Los santillán, víctima o víctima. Ya no importaban dolores, viejos amores, ni mi pena. Ya después creí que ya nada en la vida se me negaba. Ya no importaban mis días, mucha alegría y felicidad. Y luego llegaron las dudas, invadiendo mala razón. Y con esa canción era un canto al amor, batimiento se habla de llanto. Y así se nos fue apagando la hermosa llanta de nuestro amor. Y quise ser quien vive la hoguera que hay en tus sueños. De tu reír también quise ser dueña. ¡Ay! Pero tan solo entregabas pocas vigajas de tu querer. Triste papel, sufrimiento de un lado, placer del otro. Solo haces ser íntimo, íntimo adiós. En este juego arbitrario, de darlo yo o dejar de amar. Y luego llegaron las dudas, invadiendo mala razón. Y luego llegaron las dudas, invadiendo mala razón. Y después de una canción que nos canta al amor, va gritriéndose ahora de llanto. Y al fin nació de tus manos, la cruel condena de nuestro Dios. ¡Bravo!